La Iglesia de Jesucristo de los Santos Mientras sus manos tejen las distancias Después llegan los años juveniles Los juegos, los amigos, el colegio El alma ya define sus perfiles Y empieza el corazón de pronto a cultivar un sueño Y brotan como un manantial Las mieles del primer amor El alma ya quiere volar Y vola tras una ilusión Y aprendemos que el dolor y la alegría Son la esencia permanente de la vida Y luego cuando somos dos En busca de un mismo ideal Forjamos un nido de amor Refugio que se llama hogar Y empezamos otra etapa del camino Un hombre y una mujer unidos por la fe y la esperanza Frutos de la unión Que Dios bendijo Alegra en el hogar Con su presencia A quien se quiere más Si no a los hijos Son la prolongación De la existencia Después cuantos esfuerzos Y desvelo Para que no les falte Nunca nada Para que cuando crezcan Lleguen lejos Y puedan alcanzar esa felicidad Tan anhelada Y luego cuando ellos se van Alguro sin decir adiós El frío de la soledad Ruelve a nuestro corazón Y es por eso Amor mío que te pido Por una y otra vez Si llego a la vejez Que estés conmigo Por una y otra vez Si llego a la vejez Que estés conmigo Y ya estáis conmigo Alguro sin el amor Y ya estáis conmigo Por una y otra vez Se le despegue Que estés conmigo Y ya estáis conmigo Lleguen lejos